3, 2, 1 Pido permiso, tengo la pluma y la dano para escribir unos versos de un hombre que fue mentado No recuerdo el año tampoco, la fecha exacta cuando José Tortillera la vida le arrebataba Aunque si recuerdo sé que fue en la madrugada cuando un poco y de soldados ya de frente se tocaba Doscientos huachitos fueron los que abrieron fuego pero no se percataron que todos eran de huevos Junto con su gente descansé esperando el cielo que hasta la última pelea Como todos buen guerreros, los que lo han de recordar Ojo pa' hablarles de más Vamos a el rancionata Mucha gente fue a ayudar Gente conocida entre las flores, no lo vayan a olvidar Gente con la gente siempre fue muy respetado por el apoyo blindado que para el pueblo fue dado Vaya la medina el sordo fue el tortillero creado en el guamochilito donde se crió de chiquito El rancho de llanes siempre lo va a recordar porque ahí murió un guerrero que siempre fue a todo dar Para su familia desde el cielo Para su familia desde el cielo un prete abrazo donde quiera que se encuentre siempre lo va a recordar De la escuela que ofrendió A sus hijos heridos Ranchos que vio y ayudó Por el que se preocupó El de la vez conocido y trabajaba pa'l señor Música Música Lleguen amos un padre Corrión sordo viejo Estamos Bueno, para más promocio